Carnaval 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 Moldece y con Volteblachi, pon este corda ribalos, pon este corda ribalos Comparan historia con realidad, con canto en alegría y música Vaiguaque, 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 vaiguaque Volte, volteblachi, con Palatebuki, volte, volteblachi Cada vez que ponece, Volte, volteblachi Pon este corda ribalos, Volte, volteblachi Comparan curiosidad, Volte, volteblachi Y más boquesa, Volte, más cosboquesa, Volte Y más boquesa, Volte, más cosboquesa, Volte Vaiguaque, 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 vaiguaque Vaiguaque, 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 vaiguaque El levanto, vaiguaque, vaiguaque Te busque a pisar, vaiguaque Te busque a papi, vaiguaque Y carnaval, vaiguaque De tu camino, vaiguaque De tu canal Volte, de esta mustra Allá, punto, una bota queda Allá, levanta a cubizar Allá, cubriendo esta baile Allá, punto, una bota queda Allá, tumba, nadal Allá, tu culpa te queda Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá De esta queda Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá Vamos a Más bonesa Más bonesa ¿Quién ves, boquesa? Más bonesa Poques ¿Quién ves, boquesa? Poques Más bonesa Poques Bajuaque Moza Bajuaque No podrán Negrupo, no Es de modelar Es de vacilar Ne da volto pa' aquí Ne da volto pa' allá Qua bucquia a pisar Qua bucquia pa' aquí Vai d'alante Ya de vay pa' atrás Y carnaval Y a tu canal Y carnaval Proc te queda Riva lleno esa pasa Munda te queda Durante el trabajo Carita el mundo te queda Acosta cada Surgulba te queda Y al final Aquí haya, aquí haya, aquí haya Pero ya, aquí haya, 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 aquí haya Gracias por ver el video.